La relación con el Banco Centroamericano comenzó desde 1998, desde ahí hemos tenido una relación muy importante a grado tal pues que hemos creado una alianza estratégica con el banco y ahora mismo pues el banco está atendiendo a la micro y la pequeña empresa. La Fundación Cobelo recibió en el año 2019 un nuevo financiamiento del banco por 2.5 millones de dólares, los cuales nos han servido para poder atender la emergencia del COVID. Obviamente en ese tiempo no esperábamos este desastre que ha causado la pandemia, pero los recursos nos han servido para atender a las instituciones de microfinanzas que son intermediarias de la Fundación Cobelo. Hemos logrado pues atender con alrededor de 60 millones de lempiras a más de 600 microempresarios. Esta alianza con el Banco de Desarrollo nuestro, el Banco Centroamericano, ha sido muy importante no sólo para nuestro sector sino que obviamente pues para el país, financiando obras de la infraestructura, financiando otros proyectos para el país que generan empleo y que traen bienestar a nuestra población. Así que nosotros como sector microfinanciero pues hemos encontrado en el Banco Centroamericano el aliado perfecto para poder atender las necesidades de recursos de parte del sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. En estos momentos que estamos pues pasando todavía la emergencia, la crisis de la pandemia y aunado a esto, la crisis generada por los huracanes Zeta y Ota han creado pues mayores necesidades de recursos del sector para poder emprender la reactivación económica de nuestro país. Por eso pues nosotros estamos muy agradecidos con los recursos que hemos recibido de parte del Banco Centroamericano y esperamos pues que en el corto plazo poder recibir también pues más financiamientos y poder atender los recursos, las necesidades que tienen las instituciones de microfinanzas que elaboramos y apoyamos al sector MIPIME. Banco Centroamericano de Integración Económica. Transformación para el bienestar sostenible e inclusivo.